Gente, estamos aquí nada menos que con Jorge Enrique Avello y nos tiene la gran noticia de VIX. Es un streaming dedicado precisamente a toda la gente que habla hispana alrededor del mundo. Somos muchos los que hablamos español alrededor del mundo y somos la segunda lengua que se habla en todo el mundo. Así que yo creo que merecíamos que nuestras historias tuvieran esa posibilidad de ser vistas con nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de contar. Y eso me hace, hombre, me hace feliz que pase. No solo para mí, sino para la industria. Es muy importante esta unión. Y con la oportunidad de tener a don Armando de primera mano, para mí fue inevitable preguntarle por la reciente noticia de que Betty la Fría tendrá una secuela gracias a RCN Studios y Prime Video. Sobre lo que se siente de regresar después de 20 años. A veces las buenas cosas tienen que esperar un ratico para que madure, para que conforma. Fíjate que vivimos como en un mundo de resultados, de que todo tiene que ser ya. Y las buenas historias requieren madurar, requieren calma, requieren construcción. Y eso hemos hecho para próximamente darles una sorpresa enorme con esto, Betty, que sé que les va a llegar al corazón. En ese momento recordé que Gaitán, el creador en 2003, intentó hacer la secuela de Ecomoda y pues no pegó, porque ahora considerar volver es una buena idea. Todos los seres humanos volvemos al lugar donde hemos sido felices. Ese lugar nos procura un bienestar enorme. Betty ha sido un lugar donde todos los seres humanos hemos sido muy felices. Vamos a volver. Así de sencillo. Toda la gente de Un Plano Más, les invito a que compartan VIX, váyelo, van a encontrar cosas maravillosas.